qué onda chicos cómo están espero que estén muy pero que muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city y nada pues en esta ocasión les traigo lo que serían todas las vueltas de la carrera de comida que iniciaría lo que sería este viernes 10 de agosto y terminaría lo que sería el lunes 13 si la carrera viene hidratando sólo tres días es una carrera de comida una mini carrera de comida normal sólo para que consideramos comida extra por supuesto antes de iniciar el vídeo por supuesto con las recompensas las recompensas potenciadas por tiempo limitado y todas las vueltas reveladas me gustaría que este vídeo sea apoyado ya saben dar un buen like compartir el vídeo con sus amigos y bueno pues también suscribirse si no están suscritos al canal de verdad me gustaría que este vídeo llegará más de mil me gusta a ver si se puede verdad pero bueno pues como he mencionado comienza el viernes 10 y terminar lo que sería el lunes por la mañana el lunes 13 por la mañana no así que bueno pues hace unas pocas horas en el foro de dragon city pues añadieron lo que serían todas las recompensas de la carrera de comida por si quieren leerlo por su propia cuenta el link del foro está en la descripción por supuesto las recompensas y todo eso por el estilo las posiciones que lo que dan y todo eso no así que bueno pues comenzamos con las recompensas de comida ya saben que bueno hasta yo esperaba que iban a dar mucha comida pero al final no 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 van a dar mucha comida aquí tenemos todas las recompensas de comida de la vuelta número 1 hasta la vuelta número 20 número 19 número 20 como quieran decir son 20 vueltas en total va así que bueno pues aquí tenemos en la vuelta número 1 pues nos van a dar 25 mil de comida en la vuelta 250 mil de comida vuelta 13 mil de comida vuelta 4 300 mil de comida vuelta 5 350 mil de comida vuelta 6 al dragón granja muy importante aquí no es que por llegar a la vuelta número 6 ya nos van a dar dragón granja instantáneamente al noble dragón granja como es una carrera de comida pues le digo así por broma no le era un granja pero bueno pues no nos van a dar dragón granja instantáneamente al llegar a la vuelta 6 lo que quiere decir es que aseguramos al iba a ser noble dragón granja otra vez llegar a la vuelta número 6 aseguramos el dragón granja en un dado caso quedamos en segundo lugar en la carrera de comida pues ya tenemos al dragón granja asegurado claramente la recompensa la dan al finalizar la carrera en la vuelta 7 400 mil de comida vuelta 8 450 mil vuelta 9 500 mil vuelta 10 550 mil vuelta 11 600 mil vuelta 12 700 mil vuelta 13 750 mil ya en la vuelta 14 pues un millón de comida vuelta 15 un millón 100 mil vuelta 16 un millón 200 mil vuelta 17 un millón 300 mil vuelta 18 un millón 500 mil y vuelta 19 el cofre final el cofre definitivo que el cofre definitivo trae lo que serían 5 millones de comida si el cofre definitivo trae 5 millones de comida por fin en una carrera voy a llegar hasta el cofre definitivo nada no pienso llegar en esa carrera la verdad hasta la vuelta 20 o a lo mejor sí pero no sé y nada pues aquí tenemos las recompensas por tiempo limitado ya saben que en las vueltas van a estar potencial las recompensas por dos y hasta por tres y el tiempo que nos van a dar solo es de ocho horas si tenemos solo ocho horas para completar lo que serían las vueltas donde está potencial la comida en la vuelta número en la vuelta número 3 como sale sólo no van a estar dando 100 mil de comida nos van a estar dando lo que serían solo 100 mil de comida en la vuelta 3 pero potenciado por 2 si llegamos a completarlos antes que finalice el tiempo nos van a estar dando 200 mil ya saben que esto hay que completar los antes que termine el tiempo que son ocho horas como muestra aquí en imagen en la vuelta 5 son 350 mil de comida pero como va a estar potenciado por 2 nos serían 700 mil de comida en la vuelta número 7 400 mil de comida pero va a estar potenciado por 3 así que es 1.2 millones de comida vuelta número 9 500 mil de comida está potenciado por 3 1.5 millones de comida vuelta 11 600 mil está potenciado por 3 nos van a en total 1.8 millones de comida 1.800 mil vuelta 13 750 mil de comida está potenciado por 3 también esta vuelta nos van a dar 2.2 millones de comida en la vuelta número 15 un millón un millón 100 mil de comida está potenciado por 3 nos van a dar lo que serían 3.3 millones de comida en la vuelta número 17 1.3 millones de comidas potenciado por 34 millones de comida así de verdad si vale la pena dar más vueltas porque van a estar potenciada esas vueltas así que hay más comida donde podemos conseguir por supuesto si no me equivoco consiguiendo todas las vueltas hasta la vuelta número 20 con la potenciación de comida por supuesto que recaudemos de comida en total creo que serían 24 25 millones de comida es como llevar directamente un dragón de nivel 1 al 40 yo creo que por eso esta carrera de comida le hicieron para que consigamos comida lleguemos a la vuelta número 20 y así pues si conseguimos las vueltas con el tiempo ya saben por el tiempo limitado si está por 2 por 3 pues es como que consigamos 24 25 millones de comida alrededor va así que bueno pues el cofre definitivo claramente no está potenciado porque no nos van a 15 millones de comida verdad así que bueno pues vamos a comenzar con las vueltas reveladas muy importante la novedad en esta carrera como es una mini carrera de comida solo van a haber tres nodos ya no hay cinco nodos como una carrera normal solo son tres nodos nodo 1 nodo 2 y nodo número 3 bueno pues aquí tenemos lo que serán las vueltas 1 y 2 vamos a comenzar por el izquierdo vuelta número 1 en el nodo número 1 nos pide recoger comida en las granjas o recolectar comida de las granjas y alimentar dragones ahorita mientras voy avanzando en esto también voy a ir dando consejos perdón en recolectar granjas o bueno lo típico pues aquí pues van a la granja ponen cosechar todas sus 14 granjas de 30 segundos y listo es lo más normal que se hace una carrera si eres nuevo en esto te lo recomiendo y es lo normal que todo lo hacen hasta yo lo hago pones a cosechar tu en tus granjas de 30 segundos que es el que menos dilata tiempo recoges todo si no te ha ido no te preocupes vuelves a cosechar y vuelves a recoger y vas a ver que si te va a ir ten lo la cuestión es que hacerlo hacer la recolecta menos tiempo no vas a poner uno de 30 minutos donde en 30 minutos ya se no lo ves lo vas a ver de pasado hace bastante tiempo en alimentar dragones pues alimenta un dragón tierra de nivel 1 a nivel 5 y listo lo vendes compras otro lo alimentas de nivel 1 a nivel 5 y listo esto lo digo porque no para que no gastes comida en exceso por ejemplo no vas a alimentar un dragón de nivel 15 al 17 para que gasten muchísima comida no en batallas en las ligas pues en el nodo 2 pues sencillo batallar es en las ligas y listo sólo es un combate ganado y listo en recolectar oro pues sólo recoge sólo recoges oro muy importante chicos no utilicen a spade y gravy sólo lo que sería vayan recogiendo el oro poquito por poquito hasta que consigan los cinco ítems de un hábitat en un hábitat van recogiendo el oro van tic 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 y recogiendo el oro por supuesto pasamos al nodo 3 lo mismo en recoger oro y aquí tenemos lo que tiene el nodo 3 batallas en las pruebas que esto la verdad complica bastante en avanzar una carrera porque ya saben que no tenemos muchos combates en las pruebas y creo que para los niveles muy altos nivel 109 donde uno ya ya tienen completada todas las pruebas creo que para ese tiempo cuando salga la carrera como sale este viernes van a poner algunas pruebas ahí de relleno para que vayamos completando las estas batallas de prueba por supuesto pasamos al nodo número 2 recoger comida las granjas perfecto son 7 y 7 alimentar 5 y 5 perfecto aquí pasamos completamente rápido pasamos al nodo 3 de la vuelta 2 que bueno pues aquí está lo que sería el ítem de cruzar y eclosionar y nada pues en el ítem de eclosionar ya saben lo típico lo normal compras un dragón tierra en la tienda y lo eclosionas muy importante hay que eclosionarlo hasta su hábitat colocarlo en su hábitat no lo vendan va compras el dragón tierra lo colocas en su hábitat y listo ya saben que no te va el ítem a la primera ni a la segunda ni a la tercera esto lleva tiempo chicos hacer hacer eclosiones de dragones tierra lleva su tiempo máximo 15 20 minutos te puede llevar si es mucho tiempo lo sé pero bueno pues en vez de estar esperando dos horas para una eclosión y que no te pueda dar el ítem pues es mejor estar haciendo eclosiones de dragones tierras y bueno pues en el ítem de cruces pues lo mismo digo estar haciendo cruces 2 dragones tierras cruzas 2 dragones tierras el cruce y lata 12 13 segundos si no me equivoco ya saben el mismo procedimiento no te va el ítem a la primera ni a la segunda tienes que hacer bastantes cruces hasta que hasta que te eliten perdón es lo mismo puedes demorar de 10 a 15 minutos o con menos tiempo dependiendo la suerte que tengas por supuesto a veces tengo suerte yo y a veces me muero poco tiempo pero bueno pues esos son los consejos que yo le doy que normalmente la mayoría utiliza y por si no sabías pues enhorabuena ahora ya lo sabes verdad nada pues pasamos a la vuelta número 3 que bueno pues aquí en el nodo 1 de la vuelta 3 tenemos 3 batallas de pruebas saben que las batallas de pruebas se nos complica bastante para ir avanzando más rápido en una carrera además tenemos recoger oro que eso es fácil por supuesto en el nodo 2 tenemos alimentar que bueno pues eso es fácil en el nodo 3 tenemos cruces que bueno pues son 4 no nos va a demorar menos de 20 minutos si no me equivoco dependiendo nuestra suerte menos de 20 minutos realizamos 4 cruces de haciendo cruces de dragones tierras perdón ya saben que lo vuelvo a repetir cruzando dragones tierras no te va el ítem a la primera ni a la segunda ni a los 10 intentos a veces demora mucho pero la cuestión es tener paciencia en vez de hacer un cruce de dos horas que a veces no te asegura un cruce de dos horas a cuatro horas no te asegura el ítem porque lo he probado la verdad un cruce de cuatro horas o dos horas no te asegura el ítem pasamos a la vuelta número 4 tenemos alimentar dragones tenemos nueve nueve también con recolectar granjas realizar combates pues son cinco combates en el nodo 4 eso en que los combates va dependiendo el tiempo mayor sea la vuelta pues mayor sea el tiempo yo creo que van a ser 15 minutos en esta vuelta número 4 por cada tiempo espera para el siguiente combate tenemos eclosiones también en el nodo número 2 de la vuelta 4 3 eclosiones perfecto ya saben eclosionar dragones tierras en el nodo 3 tenemos el primer tiempo de espera ojo muy importante tenemos el primer tiempo de espera en el nodo número 3 de esta vuelta número 4 el tiempo de espera es por recurso como menciona la imagen así que tenemos que esperar 40 minutos para un solo y tengo importante no piensen que para conseguir los tres los tres ítems restante de alimentar dragones son 40 minutos no tenemos que esperar 40 minutos para un solo ítem así que son dos horas para conseguir lo que serían tres ítems pero yo le recomiendo en vez de esperar dos horas pues pagar gemas en ese nodo número 3 muy importante que dicen alimentar dragones máximo son 19 y en total son 22 por ejemplo nos va a pedir 22 en total pero sólo vamos a poder conseguir 19 para conseguir los otros tres ítems tenemos que esperar 40 minutos para sólo un ítem o hacer el cálculo pues multiplican lo que serían 40 por 3 sería alrededor de 200 así que son no perdón son lo que serían dos horas perdón sea 40 si no me equivoco son sí son dos horitas para conseguir lo que serán tres ítems faltantes en este nodo número 3 de la vuelta 4 estamos a la vuelta número 5 todo fácil en esta vuelta 5 recoger comida en el nodo 1 y recoger comida las granjas perfecto pasamos al nodo 2 tenemos tiempo de espera en recolectar comida las granjas que bueno pues son 30 minutos de espera para conseguir dos ítems restante aquí en recoger comida las granjas en el nodo número 3 puedes cruzar fácil y eclosionar fácil son cuatro ítems bueno eclosionar dragones tierras y cruzar dos dragones tierra y listo en el no en la vuelta número 6 perdón tenemos aquí alimentar dragones que bueno pues nos va a dar todos los ítems 30 a 30 perfecto en el nodo 2 de la vuelta 6 pues aquí hay tiempo de espera en recoger oro pues tenemos que esperar 20 minutos y 5 por 4 son 20 matemáticas conmigo 5 por 4 son 20 tenemos que esperar 20 minutos para conseguir los 5 ítems restante de recoger oro en cruzar pues tenemos que esperar 30 minutos para conseguir el cuarto ítem en recoger comida las granjas tenemos que esperar también 6 por 5 6 por 5 35 minutos para conseguir los últimos ítems aquí los 6 últimos ítems perdón de recolectar granjas en el nodo número 3 de la vuelta 6 tenemos combates en que los combates va dependiendo el tiempo de las vueltas que llevemos por supuesto aquí sí que el máximo es una hora 20 minutos del tiempo de espera para realizar combates aquí tenemos recoger cambio la granja perfecto pasamos a la vuelta número 7 todo fácil aquí realizar eclosiones 5 de 5 y recoger oro perfecto 55 pasamos al nodo 3 de la vuelta 7 que hay tiempo de espera en eclos en realizar cruces perdón que bueno pues 20 minutos para conseguir el quinto ítem perfecto pasamos a la vuelta número 8 todo fácil aquí aumentan lo que serían las eclosiones 7 eclosiones madre mía aquí es mucho tiempo unos 20 30 minutos para conseguir 7 ítems y nada pues aquí tenemos lo que sería en agua en el nodo 2 perdón de la vuelta 8 tiempo de espera para conseguir 3 7 son 33 minutos que nos tenemos que esperar para conseguir 3 7 de recolectar granjas y en cruces 40 minutos para conseguir el sexto ítem perfecto no aquí en realizar eclosiones pues son dos ítems faltantes son más de una hora y media si no me equivoco una hora y media aproximadamente para conseguir los dos ítems y en recolectar como en recolectar comida pues son 13 minutos por ítem chico no se preocupen no se olviden de eso es por ítem esto tiempo de espera la vuelta 950 de recolectar granjas todos los ítems todos los ítems perdón nos va a dar en recolectar granjas pues aquí en recolectar granja 27 27 con oro también en recolectar oro pues aquí hay tiempo de espera poco tiempo por cada ítem y en cruces pues 20 minutos para conseguir los dos últimos en la vuelta 10 tenemos oro en el nodo 1 solo cruces o sea miren 10 cruces tenemos que hacer el más que esperar 40 minutos para conseguir los últimos cuatro ítems madre mía güey es muchísimo tiempo en el nodo 2 tenemos combates y eclosiones perfecto son 6 eclosiones y son 9 máximo tenemos más que esperar 39 minutos si no me equivoco para conseguir los otros 3 ítems de eclosiones en el nodo 3 de la vuelta 10 tenemos lo que nos lo que nosotros odiamos las batallas de pruebas son 3 madre mía pasamos a la vuelta 11 combates en las ligas que serían 8 en total perfecto nodos tenemos cruces y recoger oro perfecto nodo 3 eclosiones y cruces muy bien tenemos el tiempo de espera vuelta 12 tenemos alimentar dragones y recolectar granjas tenemos el tiempo de espera perfecto por ahí recolectar oro batallas de pruebas en el nodo 2 otra vez en serio y nada pues en el nodo 3 de la vuelta 12 tenemos alimentar dragones que bueno pues ahí tenemos el tiempo de espera ya estoy pasando las vueltas rápido porque bueno pues ya explicado básicamente casi todo aquí tenemos la vuelta 13 nodo 1 nodo 2 y nodo 3 vuelta 14 nodo 1 nodo 2 y nodo 3 vuelta 15 que tenemos nodo 1 nodo 2 y nodo 3 que en el nodo 2 pues tenemos batallas de pruebas no vuelta 16 perdón tenemos batallas de liga alimentar nodo 2 nodo 3 perfecto vuelta 17 y vuelta 18 tenemos en la 17 nodo 1 nodo 2 en el nodo 2 de la vuelta 17 está muy cabrón no 7 combates de prueba madre mía huele aquí mucho tiempo que tenemos que esperar en el nodo 3 tenemos 50 bueno tenemos 82 de total en recolectar granjas pero sólo nos va a dar 50 perfecto pasamos a la vuelta 18 19 y pasamos a la vuelta 18 nodo 1 nodo 2 y el nodo 3 que son cuatro batallas de pruebas en serio en el nodo 10 en la vuelta 17 perdón en el nodo son siete combates de prueba y en la vuelta 18 en el nodo 3 son cuatro combates en serio son muchos combates a la vuelta 19 tenemos cruces esto sí que demora bastante la verdad miren esta vuelta 19 papu vuelta 19 nos pide 24 cruces en total sólo nos va a dar 18 y tenemos que esperar 10 minutos por cada ítem así que es una hora para conseguir los últimos seis ítems de cruces muchísimo la verdad 18 cruces se estresa bastante si alguien llega a estar en esta vuelta 18 hacer 18 cruces o sea hacer 18 ítems de cruces va a estresar bastante o sea va a demorar como un media hora una hora si no me equivoco pero bueno pues aquí tenemos en el nodo 2 de la vuelta 19 batallas de prueba 4 de 4 recolectar oro perfecto el nodo 3 seclusión a recoger oro y vuelta 20 batallas de pruebas en la vuelta 20 en serio y nada más por sólo llegar a la vuelta 20 ya consigues el cofre definitivo no es necesario que siga avanzando en esta vuelta 20 pero bueno pues hasta aquí están programadas todas las vueltas a la vuelta número 20 y hable de las recompensas y todo eso por el estilo yo creo que hasta cuando el vídeo ya hablé en concreto de todo las recompensas como he mencionado en el foro dragon city han puesto todo eso el primer lugar se gana el épico el dragon granja claramente si quedas en segundo lugar pero ya clasificaste con la vuelta número 6 que he mencionado llegando a la vuelta 6 ya estás ya estás asegurando perdón al dragón granja en la vuelta 6 importante dice aquí que te clasificas al llegar a la vuelta número 3 si te clasificas al llegar a la vuelta número 3 chicos al llegar a la vuelta número 3 te clasificas en la carrera así que bueno pues si quedas en primer lugar con dos vueltas no te vas a ganar los premios de los lugares por supuesto así que bueno pues primer lugar dragón dragón granja con 2 millones 500 mil de comidas segundo y tercer lugar sólo 250 mil de comida y cuarto y octavo lugar 25 mil de comida pues bueno el foro está en la descripción por si quieren verlo por su propia cuenta y nada pues yo me voy despidiendo nuevos al siguiente vídeo dejar un buen like la descripción mis redes sociales y las redes sociales de dragon city yo me despido al siguiente vídeo guapos chau chau